El día de ayer un accidente de tránsito en horas del mediodía en la intersección de San Martín y Ruta Nacional 9 entraron en colisión un automóvil Renault Clio conducido por Gabriela Esperanza con domicilio en la localidad de Correa y un automóvil Renault 19 guiado por Amilcar Turtul, este último domiciliado en esta ciudad como consecuencia del impacto la primera conductora resultó con lesiones de carácter leve Bien, en otro orden de cosas finalmente fue restituida esta menor de la que se había denunciado su desaparición Sí, en el día de ayer en horas de la noche aproximadamente 21 y 30 horas en la intersección de Corrientes y Maipú el personal del comandante radioeléctrico observó a esta menor de 12 años de edad sobre la cual empezaba un pedido de paradero este paradero lo había a solicitud, lo había pedido su progenitor por lo que la menor fue trasladada hasta jefatura fue examinada por el médico de policía se encontraba en perfectas condiciones inmediatamente fue restituida a su progenitor y en horas de la mañana esta menor va a ser trasladada en el día de hoy a la dirección provincial de la Niñez a quien se le dio conocimiento y bueno, una comisión se va a llegar hasta la ciudad de Rosario a la gente se le dio conocida a la ciudad de Rosario a cualquier cosa